La mayor cantidad de cirugías plásticas. De acuerdo al libro Guinness, Jackson, Cindy Jackson, es la mujer con más cirugías plásticas del mundo, ya que gastó $99,600 en 47 procedimientos quirúrgicos. Entre esas casi 50 intervenciones, hay dos operaciones de nariz, dos levantamientos de párpados, ajustes en las rodillas, cintura, abdomen, quijada, implantes de mejilla, reducción de hueso en la barbilla y varios tratamientos químicos, además de que se le aplicó una especie de maquillaje permanente. ¡Santo Dios! Mundo Curioso